¡Es una misión canina! ¡Hay problemas en Bahía Aventura! ¡Necesitamos el nuevo vehículo de la patrulla canina! ¡El misión cruiser que se transforma en un centro de mando! ¡Carga la tarjeta de misión y lanza los nuevos minivehículos! ¡Zuma, Chase, Marshall! ¡Corred al rescate! ¡Yupi! ¡Rubble está a salvo! ¡Bien! ¡El misión cruiser de la patrulla canina es de B-TAC!